Onda Cero, el 100 del sureste. Este espacio se lo ofrece Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254, 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. Esta es Amigas Ayentes, la sección La Radio Pregunta y el Pueblo Responde. En la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radio Sureste Madrid.com Salimos a la calle diariamente, micrófono en mano con Jesús de la Torre y sin Jesús de la Torre, claro. Bueno, es que ni salimos. Salimos a la calle sin salir a la calle, con Jesús de la Torre y sin Jesús de la Torre. Porque estamos confinados, porque estamos en casa. Y lo que queremos es que se quede usted en casa también, 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 también. Quédese en casa, porque todo puede ir bien, todo puede salir bien. Buscando las opiniones de un pueblo. Salimos a la calle, micrófono en mano, sin salir a la calle y sin micrófono ni en mano ni en pie, nada. Por eso les ofrecemos las recopilaciones. Hoy nos vamos a ir hasta el 16 de octubre de 2018. Además, esta recopilación en redifusión viene muy bien, porque ahora, como estamos confinados, según dicen los entendidos, parece como que al principio comprábamos en los supermercados alimentos de primera necesidad. Ahora estamos más derivados, por ejemplo, al chocolate. El chocolate se compra en todas las versiones. ¿Y qué tiene el chocolate? Azúcar. Entonces, buscando en la hemeroteca, encontramos una grabación del 16 de octubre de 2018, donde les preguntábamos a ustedes, por ejemplo, si es mala, desde su punto de vista, la ingesta de azúcar. Y ustedes, con la radio pregunta y el pueblo responde, nos contestaban muchísimas cosas. ¿Usted cree que es malo tanto chocolate, tanto azúcar, tanto plátano, por ejemplo, tanto licor con azúcar? ¿Usted cree que el azúcar ahora que estamos en casa hace que, aparte de que el tiempo se nos pase más rápido, también nos perjudica el exceso de azúcar? Bueno, pues esto es lo que contestaba el pueblo. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Que sí, que todo va a ir bien. Quedese en casa, como nosotros, pero sin comer chocolate, o por lo menos sin comer productos con exceso de azúcar. Esto es lo que nos cuenta el pueblo. ¿Considera la ingesta de azúcar buena o mala para la salud? Con moderación, hay que tomarla también, el cuerpo lo necesita, con moderación. ¿Para qué la necesita? ¿Para qué funciones? Pues para los huesos, yo creo, pienso. ¿Somos conscientes realmente de la cantidad que tomamos y de la que necesitamos, por otra parte? Yo pienso que sí, yo por lo menos. ¿Cuánto crees que necesitamos? ¿La gente normal, la persona humana, cuánta cantidad de azúcar? Pues no sé, como dos cucharadas. ¿Qué es lo que tú has dicho que tú lo tienes en consideración y tú sabes lo que tomas? Porque yo, es que yo la tengo más bien baja, entonces yo tomo, pues al desayuno una poquita y ya está, poquito. El típico desayuno de madre de leche con colacao Nesquik y galletas o cereales, ¿lo consideras saludable? Sí, yo sí, yo pienso que sí. Si te digo que un bote de Nesquik es tres cuartas partes, azúcar. Bueno, Nesquik no, me gusta más el colacao. O colacao Nesquik lo mismo me da, son tres cuartas partes del bote. Me gusta más el bote. Bueno, sí, ha visto así, sí, también. Ahí me tengo prisa, tío. ¿Considera la ingesta de azúcar buena o mala para la salud? La ingesta de azúcar, hombre, si abusas de ella, claro. Si abusas del azúcar es lógico, ¿no? ¿Cuántas cucharadas al día más o menos? Yo de azúcar consumo muy poca, porque lo que consumo más es miel. ¿Para qué? Y yo a lo mejor azúcar muy poca, una cucharada como mucho. ¿Para el organismo para qué funciones? ¿Es imprescindible o muy útil el azúcar? Pues yo creo que para los huesos. Creo. ¿En general tiene más efectos positivos o negativos para la salud? No me atrevería a decir ni negativos ni positivos. Si abusas de las cosas es todo malo. Pero yo creo que el azúcar se debe de consumir, porque yo recuerdo de mi antepasado que el azúcar era bueno para los huesos. Es mala para otra cosa, pero buena para los huesos. La azúcar de natural, que era siempre de la remolacha y de todas esas cosas, porque... Todo lo refinado de ahora, todo eso. Claro, es que ese es el problema, porque ahora hay muchísimas cosas que... Que dice azúcar y no se sabe ni de lo que es. El azúcar siempre ha sido de la remolacha y natural. Lo mismo que la miel, tampoco es natural. O sea, ahora mismo dicen, a mierda es romero, mierda no sé qué. Y llevan una serie de productos que... Ahora todo está pasado por maquinaria, por industria, por proceso de... Todo. Todo está pasado por ahí y te voy a decir por qué. Porque si no, no habría para consumir todo el mundo. O sea, el consumo que tenemos es tan grande y tantas personas somos que no podría ser. O sea, no nos podríamos... Abastecer para todos. Abastecer para todos, exactamente. Si te comento acerca del típico desayuno de una madre de vaso de leche con colacao en squeak y galletas o cereales a un niño, ¿crees que es saludable, así a simple vista? Ahora mismo, si te digo, en esta época que estamos es todo malo. Por el motivo que hemos dicho antes. Por los refinados y todas esas cosas. Antiguamente las galletas eran naturales, de harina, vaso de leche. Pues cómo va a ser malo para un desayuno, pues tiene que ser bueno. Pero, yo no sé. Por ejemplo, un bote de Nesquik. Si te digo que tres cuartas partes del bote de Nesquik es azúcar. Y por cada ocho unidades de galletas, María. Es muy malo, muy malo, muy malo. Yo normalmente no tomo... Lo que tomo es café y un poquito de leche. Y lo que tomo luego después ya es tomate triturado, aceite de oliva. Pero que aún así llevan todas esas cosas. A lo mejor llevan menos, pero que llevan también. Respecto a estas cantidades de azúcar, por ejemplo, en colacao o galletas o cereales, incluso que también tienen mucha azúcar. ¿Las madres son conscientes cuando se lo dan a sus hijos, a los niños pequeños? Yo creo que si fueran conscientes no se lo darían, pero es que no tienen más remedio. ¿Por qué no hay más remedio? Bueno, a ver. ¿Quieres decir, no hay otros alimentos? Claro, los alimentos que hay están todo un poco adulterados. Entonces, dices, bueno, ¿y a los niños qué les puedes dar? Pues colacao, con leche, otra cosa no te lo admite. No es como una persona mayor que tiene... Dice, bueno, desarrolla la inteligencia, lo que sé. Dice, pues, esto es malo. A los niños no les puedo decir si es malo o bueno, porque es lo que se han criado. ¿La ignorancia acerca de esto del azúcar es una de las causas por las que España es uno de los países que más tiene sobrepeso infantil? Sí, yo creo que sí. Creo que sí. El chocolate. O como dice mi amigo José, de Mejorada del Campo, dice, el cocholate. Este José tiene unas cosas... O sea, es complicado decir cocholate. Deme usted un trozo de cocholate. Es más fácil decir chocolate, pero él dice cocholate. Bueno, pues, aunque sea cocholate o chocolate, el azúcar no es bueno, ¿eh? Así que en este periodo de confinamiento, cuando estamos en casa, menos chocolate o cocholate y más fruta, bueno, fruta que no tenga tampoco mucha azúcar. En fin, que haga usted lo que quiera, pero lo que sí queremos es que, dentro de que haga usted lo que quiera, que escuche la radio. De cualquiera de las emisoras de Onda Cero en España, la radio pregunta y el pueblo responde. Con Jesús de la Torre y sin Jesús de la Torre. Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254. 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. El 100 del sureste, Onda Cero.